...este encuentro la semana pasada, cuando coincidieron en un acto en Paisandú, al que el gremio fue a manifestarse, le plantearon la preocupación por el cierre de la planta de Portland en ese departamento, ya que implica una importante pérdida de fuentes laborales. El mandatario decidió además que los trabajadores formen parte de una comisión técnica que se está justamente llevando a cabo para analizar la situación de esta planta. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Gerardo, ¿cómo analizan esta reunión con el presidente? Lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros somos parte de una coordinadora del sindicato de FANCAP. La reunión fue enmarcada en ese espacio. Esa coordinadora está conformada por los sindicatos de los biocombustibles, el SOCA, UTA, el sindicato de Agroalur, el STIC, el SED, UAO de Gas, el ZUNCA, la UNRA, FUEXI, el SUT y el SUTCRA. Es decir, los 12 sindicatos formamos parte de esa coordinadora y como tal fuimos, digamos, a la reunión con el presidente. ¿No todos los trabajadores de ANCAP están afiliados a FANCAP y algunos afiliados a otros sindicatos? No, no. Esta coordinadora se formó con la idea de que todos los sindicatos de actividades que gestionan ANCAP nos nucleamos, digamos, dentro de ese espacio. Y desde ahí tenemos una plataforma que una de ellas obviamente es la defensa de la industria cementera y los puestos de trabajo, pero también está el proyecto agroindustrial de ALUR, el tema de las compras públicas, del servicio de gas por cañería, el tema de los puestos de trabajo, como te decía, el monopolio y todo lo que tiene que ver con ANCAP. Bien. Bueno, en la reunión de ayer, ¿cuál de todos estos temas trataron? Bueno, sobre todo el de la industria cementera. Nosotros tuvimos una reunión con el directorio de ANCAP hace unos 10 días. En esa reunión se nos manifestó que a partir, digamos, de un estudio de mercado se estaban elaborando diferentes escenarios. Se nos explicó, se nos desarrolló 3 escenarios. La preocupación surge a partir de que en ninguno de los 3 contemplaba la planta de Paysandú abierta y en la órbita estatal. Por lo tanto, a partir de ello hicimos una asamblea ciudadana en el departamento de Paysandú. Ahí se resolvió manifestar en oportunidad que el presidente se hiciera presente en el departamento de Paysandú. Y en ese momento cruzamos unas palabras con Luis Lacalle Pou, en donde nos invitó, digamos, nos convocó a una reunión que se llevó a cabo ayer a las 14 horas en la Torre Ejecutiva. ¿Cómo fue la reunión? Fue muy correcta, muy amena. Hubo ahí una cierta tensión al final, pero... ¿Por qué? Muy correcta. No, porque en realidad no me gustaría centrar el tema en eso. Es decir, nosotros hablamos sobre el Portland, hablamos sobre todas las posibilidades que nosotros concebimos a partir, digamos, de las fortalezas que tenemos como país y también los desafíos que tenemos. Y bueno, se centró sobre eso. Al final de la reunión le dimos nuestra opinión para nosotros de qué es lo que... Cuáles son las amenazas de ANCAP, cuál es para nosotros la caracterización del gobierno y sobre todo el errorismo. Pero eso me parece que simplemente... Y evidentemente hay una diferencia. Sí, obviamente. ¿Cuál es la solución para ustedes? Dentro de esa diferencia es muy correcto, digamos, que lo hagamos con respeto y además, digamos, con franqueza. Para nosotros es muy importante que más allá de las diferencias se nos digan las cosas de frente como nosotros lo hacemos también con todas las autoridades. La reunión fue positiva en términos de, por lo menos, entenderse respecto al Portland y al futuro y trabajar en conjunto. Sí, por supuesto. Se comprometió, digamos, a convocar un ámbito de discusión que no dure, digamos, un tiempo indefinido, sino que claramente esto tenga demarcado el tiempo de discusión. Y al final del mismo, bueno, si se puede llegar a un acuerdo y transitar un camino único mejor. Y si no, cada uno quedará liberado, digamos, a hacer lo que tenga que hacer. ¿Pero la tensión en la reunión, sobre el final de la reunión, se debió a la situación del Portland concretamente o fue sobre la visión general que tiene el gobierno sobre ANCAP? No, sobre la visión general que tiene la federación ANCAP sobre el gobierno. Ah, sobre el... Ahí está, al revés. Ustedes no sé qué hicieron... ¿Cómo fue entonces el episodio? No quiero centrarlo ahí porque no... ¿Cuál es la visión de la federación del gobierno? Y nosotros pensamos que hay un objetivo de desmantelar ANCAP, pero que no es de ahora, sobre todo del gobierno, más que nada del gobierno del herrerismo. No es de ahora, tampoco es del año 2001 y 2002 cuando se quiso asociar, ni siquiera de 1992 cuando se quiso privatizar las empresas públicas, sino desde el nacimiento mismo de ANCAP en donde el herrerismo estuvo en contra desde el primer momento. Hay que ir, digamos, a versiones de prensa de aquel tiempo, de órganos, digamos, de prensa, asociados, vinculados, digamos, al herrerismo para saber qué pensaban de la creación de ANCAP. ¿Y qué respuestas les dio el gobierno cuando le plantearon que estaba intentando desmantelar ANCAP? ¿O que ustedes entendían que estaba intentando desmantelar ANCAP? No, no, no. Nosotros simplemente les dejamos estos documentos que también los trajimos a ustedes, se los vamos a dejar, que vamos a compartir, porque el tema de los combustibles es muy diverso, tiene muchas aristas y, bueno, es importante entenderlo. Por ejemplo, en la Ley de Urgente Consideración se votó un artículo que encomienda al Poder Ejecutivo hacer, digamos, diferentes estudios para proponer dentro de 180 días una ley, digamos, de revisión integral del mercado de los combustibles. Nosotros esos estudios los hemos venido haciendo porque nos estábamos preparando desde hace tiempo para lo peor, como el papá de Facundo. Nosotros nos estamos preparando para eso, tenemos mucho trabajo sobre el mismo, por eso afirmamos que a través de la caída del monopolio no se puede bajar las tarifas. Pero bueno, creo que no quiero derivar, digamos, Y la gente lo que se está preguntando, ya que usted viene acá y que se reunió con el presidente, ni más ni menos, es por qué Uruguay tiene que mantener, o ANCAP tiene que mantener una planta que año a año da pérdidas y ANCAP, por ejemplo, nos cobra un combustible que es uno de los más caros de la región al mismo tiempo, digamos. Es decir... Usted me hizo varias preguntas... No, no, pero ¿por qué tenemos que mantener una planta que da pérdidas? Esa sería la principal pregunta. Y muchas pérdidas, ¿no? Yo lo encarararía desde otro lugar. A ver. El Uruguay tiene una riqueza de piedra caliza estimada en más de 10.000 millones de dólares. Es una riqueza natural del país. Lo lógico sería industrializarla de manera de beneficiar, digamos, al pueblo, a la sociedad. Aparte de la riqueza que tiene el Uruguay, también tiene un déficit habitacional y de infraestructura muy importante. Nosotros desde el estudio de mercado que hizo ANCAP, se desprende de que el Uruguay, digamos, en materia de desarrollo, en lo que tiene que ver una medición, un parámetro, que es el consumo per cápita de Portland, es el más bajo de la región. Más bajo que Argentina y Brasil. Pero también más bajo que Paraguay. Eso de alguna manera lo que demuestra es que nos falta, digamos, desarrollo de infraestructura y de vivienda. Según los estudios del Zunca, hay un déficit de 70.000 viviendas. Bueno, nosotros pensamos que esa riqueza que tiene el país debería ser industrializada justamente para generar desarrollo, para minimizar ese déficit de vivienda y también de infraestructura. Ahora, para poder hacerlo, tienen que tener los elementos tecnológicos como para hacerlo en forma conveniente. En ANCAP se hicieron muchas inversiones en el tema del Portland, pero no se terminaron. Nosotros tenemos un horno en Paisandú, que está en contenedores, que costó 50 millones de dólares, que nos permite bajar, aumentar la producción, pero además bajar el costo de producción de 150 dólares la tonelada a 90, entre 90 y 100. Eso nos permitiría no solo ser competitivos en el mercado interno, sino también en la región. Ese estudio de mercado que hizo ANCAP también nos dice que hay una oportunidad en la Mesopotamia argentina, porque en el tema del Portland hay una cuestión en la estructura de costo que pesa mucho, que es el transporte. Bueno, ahí en la zona donde está enclavada, digamos, la planta de Paisandú, hay una gran riqueza de piedra caliza para producir Portland, y también hay una oportunidad de mercado, no solo en el mercado interno, sino también en la región. Por lo tanto, termino con esto, los uruguayos no tenemos que perder dinero por eso, pero lo que tienen que hacer es invertir el dinero necesario para instalar ese horno y que realmente nos veamos beneficiados de esa riqueza que tiene el país. ¿Por qué no se instaló nunca el horno? Bueno, en realidad, ustedes saben que cuando estalló la crisis de ANCAP, ahí se frenó todo, se venían haciendo las inversiones, faltaba generar, instalar, digamos... ¿Cuánto sale instalar el horno? 100 millones de dólares, entre 100 y 120 millones de dólares. Pero también hay otra... O sea, un horno de 50 millones de dólares de inversión que requiere todavía 100 millones más para que entre en funcionamiento. Sí, que te permite industrializar esa riqueza de 10 mil millones de dólares que te decía. Indudablemente, lo peor que se puede hacer, lo peor es no invertir, pero también algo muy malo es invertir y dejar las inversiones por la mitad, porque al final invertiste 250 millones de dólares y no podés recabar los beneficios de esa inversión. El subsecretario Walter Berger, hablando también de lo que estabas diciendo del horno, dice que la producción de cemento arroja pérdidas de 12 años de 200 millones de dólares, se trabaja con tecnología obsoleta, los hornos son ineficientes, que es lo que decías, y produce precios fuera del mercado. Exactamente. Entonces, nosotros les venimos diciendo desde el año 2012 que hay que instalar ese horno. Si lo hubiesen instalado, que costaba la mitad de los 200 millones de dólares, se hubiesen perdido 100 millones de dólares menos y hoy estaríamos produciendo muy barato y con un posicionamiento en la región, en la región y en lo nacional muy importante, porque no se olviden, en aquel momento nos decían que no había mercado, y miren, ahora hay una fábrica en 33 que está a punto de salir al mercado y a nadie se le pasa por la cabeza que venga una multinacional a invertir millones de dólares y no tiene una garantía de que va a tener un retorno de esa inversión. Indudablemente, hay mercado, hay... Y con esta tecnología obsoleta, con las pérdidas que tienen, con este horno que falta, y ahora una competencia, ¿cuál es el futuro? El horno lo tenemos, es instalar el horno... Bueno, lleva toda esa plata. 100 millones de dólares es mucho. Es mucho. Pero, ¿se piensa en que los invierta el Estado, que haya alguna asociación con privados? ¿Cuál es la manera de...? La pregunta. Ustedes saben que desde hace 3 meses el mundo cambió. El mundo cambió. Se estima que para este año la caída del PBI, de la actividad geomagnómica, va a ser del entorno del 4% del PBI. Hay un fuerte retroceso en lo que es el consumo interno. Hay una demanda, una caída de la demanda externa. Es decir, el proceso de inversión, la posibilidad de inversión van a decaer porque aumentan los riesgos. Y hay un aumento significativo, digamos, del desempleo. Por lo tanto, hay muchos Estados, muchos países que están, de alguna manera, proponiendo la inversión pública para reactivar la economía. Es una necesidad que están visualizando para dinamizar el mercado interno y, de alguna manera, reactivar la economía. Pero no solo los gobiernos de izquierda. Es en el mundo que todos los Estados o gran parte de los Estados, hasta organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, están aconsejando que se haga inversión pública, digamos, para salir de este momento. Porque eso genera, después, todo un encadenamiento que, de alguna manera, reactiva la economía y la pone a andar. Bueno, nosotros pensamos que también, desde ese punto de vista, hay una oportunidad de generar empleo para Paysandú, que es uno de los departamentos más golpeados del país, y ese empleo que podrían hacer alrededor de mil, indudablemente, reactivar el consumo interno de todo el departamento y ponerlo a andar nuevamente. El horno ese era parte del plan de inversiones bajo la gestión Sendik, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido, era el plan, ustedes están de acuerdo con lo que era ese plan de inversiones. La pregunta... No, 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 digo... Estamos de acuerdo con la inversión del Portland. Sí, 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 está claro que no con la gestión Sendik, eso está claro. ¿En qué punto está la propuesta de Fancat de impulsar un referéndum contra la ley de urgente consideración? Bueno, nosotros, el 11 de marzo, analizamos lo que en aquel momento era el proyecto de ley de urgente consideración. También caracterizamos al gobierno como un gobierno de derecha, se utiliza mucho el término multicolor, a nosotros nos parece que no es correcto, es un gobierno de derecha, porque eso apunta, digamos, a desideologizar lo que es la unión de varios partidos que no los unen los colores, los unen las ideas y los intereses de clase. Por lo tanto, es para nosotros un gobierno neoliberal de derecha, clasista y autoritario. Y esta ley de urgente consideración es una estructura que sostiene a ese gobierno y articulada con la ley de presupuesto. ¿Ya se entiende por qué terminó tensa la reunión? Y los consejos de salario van a llevar adelante un proyecto, una nueva institucionalidad para un proyecto político de derecha. Por lo tanto, nosotros cometeríamos un error si viésemos la ley de urgente consideración en función de lo que le toca a ANCAP, que si bien se sacó la desmonopolización, para nosotros sigue estando en el horizonte cercano. Nosotros la vemos como una ley que atenta contra los intereses de la clase trabajadora y como tal la vamos a enfrentar. Vuelvo al horno porque la verdad que la cifra de los 100 millones de dólares me quedó rebotando en la cabeza. El Uruguay recién venía al trabajo y escuchaba que los científicos del, no sé si dice el Pastero el Clemente Estable, están pidiendo 30 mil dólares, 30 mil, para poder hacer un test de implementar que se haga con la saliva y el resultado está en 45 minutos. Necesitan 30 mil dólares que no están consiguiendo. Y acá estamos hablando de 100 millones de dólares, es una cifra impresionante. Según los planes de ustedes, si Uruguay finalmente tuviera el dinero, decide invertirlo, 100 millones de dólares, se comienza a producir Portland de esta manera más competitiva en el mercado. ¿Cuántos años demoraría o cuánto tiempo demoraría en recuperar esa inversión? Dar ganancias en la unidad Portland de ANCAP para que se recuperara esa inversión. Y bueno, la inversión indudablemente se tiene que recuperar en un plazo no menor a 10, 15 años. Pero el tema es que aquí hay que verlo en forma integral. Lo que tú decías del ejemplo me parece que no corresponde porque lo que hoy necesitamos son medidas para reactivar el mercado interno. Tenemos 200 mil trabajadores en el seguro de paro, 200 mil personas sin trabajo, 200 mil o 300 mil personas que dependen de la economía informal que han visto disminuidos sus ingresos y el resto de los trabajadores y jubilados también hemos perdido poder de compra por la devaluación y por lo que van a ser los ajustes en el salario. Entonces, de alguna manera, el Uruguay es el país de Latinoamérica que ha invertido menos dinero para salir de esta crisis. Bueno, en algún momento van a tener que dar el paso para decir o nos enterramos en una crisis profunda o de alguna manera tienen una actitud proactiva de inversión y de recuperación digamos de ese mercado interno. Nosotros lo vemos desde ahí. No se puede mirar digamos como hay que mirarlo en términos de país y no solo digamos por lo que significa los 100 millones de dólares que indudablemente es mucho dinero. ¿Cómo sigue esto? Allá se reunieron con el presidente. ¿Cómo sigue? Y bueno, voy a apelar de nuevo al papá de Facundo. Nosotros vamos a trabajar nosotros vamos a trabajar nos vamos a organizar para generar las condiciones para lo mejor y nos vamos a preparar para lo peor. Nosotros indudablemente esta propuesta que le vamos a dejar a ustedes de que la propuesta de los trabajadores que es alternativa a la que nos presentó el directorio la vamos a defender en la calle. Ese es el cuarto escenario digamos. Este es el cuarto escenario. Nosotros lo vamos a defender en ese ámbito que nos dé el presidente y el gobierno pero estamos seguros que esta la vamos a defender en la calle y con la gente vamos a empujar para que se concrete. Ahora, lo que están de acuerdo es que supongo que así no se puede seguir digamos. Estamos de acuerdo. ¿Eso están de acuerdo con la tuya? No se puede seguir perdiendo plata de todos los uruguayos indudablemente que hay que tomar una decisión. Para nosotros la decisión es para adelante. Esto es como el fútbol. ¿Se acuerdan cuando cada vez íbamos más atrás y seguíamos perdiendo? Bueno, vino el maestro Tabárez y de repente nos hizo jugar a otra cosa y ahora estamos dentro de los mejores del mundo. El estilo del maestro Tabárez es más para el que hace atrás. Pero nos puso entre los mejores del mundo. Hay que pensar que solo colgándose el travesaño no alcanza. Bien. Una cosita más que me quedó sobre la LUC que quieren promover ese referéndum y pidieron el apoyo del PIT-CNT. ¿Los apoya? Nosotros, a ver, nosotros siempre dijimos que nuestra actitud es muy humilde, es tan firme y con tanta convicción como humilde. Nosotros en el marco del movimiento sindical, del PIT-CNT, de la intersocial, de las organizaciones sociales, vamos a trabajar fuertemente para conseguir los consensos y las mayorías necesarias para que desde ahí se promueva, digamos, la ley urgente, el referéndum contra algunos artículos al menos los más recesivos de la ley urgente de consideración. Vamos a trabajar y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que eso se pueda... Hoy hay una movilización del PIT-CNT en contra de la LUC. ¿Qué hoy hay una movilización? Sí, por supuesto, estamos trabajando fuertemente. Ayer hubo una de las mismas sindical coordinadoras de ENTE, nosotros estamos muy contentos por la misma, tuvo un fuerte acatamiento, pero también una movilización grande y bueno, y hoy también apostamos a que sea una movilización muy numerosa. Bien. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar los datos del tiempo. ¡Gracias!